ya entonces para ello para poder agregar las máquinas virtuales al GNC3, así como agregamos un router la semana pasada, es muy similar el procedimiento lo primero que tenemos que hacer es que las máquinas estén apagadas de hecho el VirtualBox no lo va a ocupar más para iniciarlo sino que con GNC3 vamos a levantar las máquinas si tenemos GNC3 y VirtualBox al mismo tiempo, nos va a dar un conflicto con los programas entonces, ¿qué me aseguro? apagar las máquinas correctamente ya tener todo apagado y levanto el GNC3 entonces apago todas las máquinas, cierro el VirtualBox también, me aseguro de ello y ahí inicio el GNC3 ahí inicio el GNC3 ya lo primero que pasa cuando inician el GNC3 les pregunto a un asistente para hacer un proyecto ¿cierto? siempre aparece lo mismo entonces lo cancelan ¿cierto? cancelan el proyecto que aparezca y lo que solo lo que tenemos listo de la clase anterior es haber cargado un router ¿cierto? un router entonces, ahora me falta cargar las máquinas ¿ya? las máquinas para que pertenezcan a la topología yo aquí, por ejemplo si se fijan si pincho en la pestaña de dispositivos de host tengo otras máquinas que he cargado de otros talleres entonces, ¿cómo hago que esas máquinas aparezcan ahí? ¿ya? ¿cierto? uno se dirige a la parte de preferencias del GNC3 o edición del GNC3 y es casi el mismo proceso que hicimos cuando agregamos el router es muy parecido ¿ya? de hecho la pestaña está en la misma ubicación nosotros el router lo agregamos en la pestaña iOS router y para agregar las máquinas virtuales le agregamos el VirtualBox MMS ¿ya? también define ahí VMware y Kemu son otros programas de virtualización o sea, si estamos usando uno de ellos también son compatibles la idea es que entre ellos se interrelacionan y me permite levantar topología integrada por lo tanto, ahora el GNC3 trabaja con el VirtualBox ocupa las máquinas del VirtualBox entonces, lo que hago ahí es ir a VirtualBox ¿ya? ustedes no deberían tener ninguna máquina aquí yo tengo tres máquinas porque he agregado por otros talleres y voy a New ¿cierto? entonces VirtualBox MMS New y le va a aparecer el listado de máquinas virtuales que usted tenga en este momento todas las máquinas virtuales que pueda tener entonces, ¿qué es lo que hace? las va agregando una a una las del taller ¿ya? los servidores y los clientes entonces yo agrego el cliente finish luego voy al otro cliente finish y van a empezar a aparecer ahí entonces, agregue sus servidores agregue sus clientes Windows Server y Windows Server agregue todas las máquinas todas las que tenga hechas dos clientes y dos servidores y ahí termina revisa después que aparezcan en la pestaña de donde están los hosts ¿cierto? donde están los hosts van a aparecer su listado de máquinas máquinas virtuales presentes uno es que termina de añadirlo tenemos las máquinas agregadas ahora lo que vamos a hacer es generar un taller una topología nuevo proyecto ahora pueden hacer nuevo proyecto arriba para que vamos guardando las configuraciones detalle importante cuando yo quiera guardar este proyecto no puedo hacerlo con las máquinas encendidas ¿cierto? hay que apagar las máquinas ¿cierto? y ahí se guarda no como en Packet Tracer que uno guarda el archivo y los routers están encendidos da lo mismo ¿cierto? aquí no de hecho voy a tener que apagar un servidor y tomarme el tiempo que se demoran a apagarse para poder guardar este taller ¿ya? entonces le doy un nombre a este proyecto voy a salvar el proyecto le da un nombre se guarda por defecto en la carpeta de GNS3 una carpeta que se llama Project ahí va generando los proyectos para respaldarlo ¿se los puede llevar y exportarlo? sí pero cuando se lleva un proyecto también se lleva las máquinas virtuales por lo tanto los proyectos de GNS3 lleve harto espacio en disco duro ¿ya? un proyecto puede ser de 4 o 5 gigas fácilmente porque tiene que llevarse los routers topología y máquinas virtuales ¿ya? entonces un nombre al proyecto para que lo identifiquen aquí un nombre que ustedes quieran ¿ya? la administración del sistema operativo este es el 1 guarden el proyecto y ahora lo hacemos igual como era GNS3 o Packet Tracer ¿cierto? nombre la topología también hay un blog de notas ¿cierto? arriba vaya renombrándola y ahora vamos a empezar a agregar los dispositivos de red ¿ya? entonces la topología vaya agregando los clientes y vaya agregando los servidores los de su taller arrastrar simplemente a la topología ahí los va arrastrando si tenemos ya los servidores recuerden en este entorno ¿con qué los vamos a conectar a nivel de Redland? ¿qué aparato necesitamos? un switch busque un switch no, los routers los switch ya están están hay una gama de varios switch ¿cierto? hay unos hub también y el que ocupamos nosotros comúnmente es el Ethernet switch es un switch de 8 puertos ¿ya? y ese lo agrega a la topología el switch inmediatamente se enciende aparece un LED verde ya está listo ¿ya? ¿y qué nos faltaría también a la topología para que salgan de la red? un router ¿qué router? el que agregamos la semana anterior ¿cierto? el C2691D entonces ahí tendría los equipos de la topología si quiere documentarla más todavía le va poniendo la dirección IP en un blog de notas ¿cierto? packet tracer packet tracer es lo mismo ¿ya? entonces la pregunta ahora esta topología ya tengo los cuatro equipos tengo dos clientes tengo el servidor 1 el servidor 2 el switch el router simulando lo que vamos a hacer nosotros ¿qué tendría que hacer ahora? ¿conectar o levantar las máquinas? ¿qué haría usted? la pregunta ¿cómo levanto las máquinas? no tengo que levantarlas desde VirtualBox ahora se levantan de la siguiente forma botón derecho sobre la máquina y dice start start entonces la va levantando y para cablearla al switch ¿cierto? está la pestaña abajo de cable que automático aquí no tiene que preocuparse si elige cable cruzado derecho o serial cablea nomás a la tarjeta correspondiente ¿ya? entonces vamos levantando las máquinas botón derecho recomendación no las levanten de una todas al mismo tiempo vayan de una en una yo puedo levantarlas todas las máquinas virtuales con el botón verde que está arriba el que tiene el símbolo play pero ¿quién podría pasar en el equipo? se va a pegar así que yo recomendación prefiero que la vayan levantando de una en una y levantaría primero los servidores levanto los servidores trabajar con GNC3 jóvenes es tan real es tan real que yo he hecho estas configuraciones de router y en empresas que no tienen los recursos para comprar un equipo 5 lo hacen con GNC3 y al PC le ponen dos tarjetas de red y el router entró a una empresa si este router puede salir a la empresa lo vamos a hacer salir de hecho podemos hacer PIN después entre ustedes hacer una resolución yo mira le agrego dos tarjetas reales y esas dos tarjetas físicas del equipo de escritura van a ser tarjetas de router lo que tiene que mantener es que el PC esté encendido todo el día nada más no puede ser la UPS vale de qué cosa depende de qué factor de la cantidad de batería y cantidad de carga que pueda ser tornacional y potencia igual puede encontrar una UPS desde 40 mil pesos hasta una UPS de 5 millones de pesos depende esas UPS que están acá las marcas APC que están al lado en el laboratorio que ocupamos para el primer taller esas están entre los 45 o 50 mil pesos y son baterías de 500 watts que da el tiempo suficiente para alcanzar a apagar el equipo en forma adecuada 8 minutos 10 minutos claro da el tiempo no son para mantenerte autónoma todo un día un equipo sino que es tiempo suficiente que te dé para apagarlo por escritorio remoto ¿cierto? o ir al equipo a apagarlo y no tenga problemas futuros para eso yo después ocupo UPS de mayor capacidad ¿cierto? ¿ya? ahí tienes que calcular para poder comprar los UPS tú calculas el consumo que tienes primero en todo el equipo fuentes de poder ¿cierto? ¿cuántos equipos tienes? ah entonces ya claro ahí conecta el equipo pero no le conecten nada más ni monitores ni nada solamente el gabinete nada más y seguramente la fuente de poder debe ser de 400 watts me imagino estándar 440 450 ya 1 UPS de 500 un poco más de potencia ya cotízala cotízala ya ¿cómo se ascienden entonces las máquinas una en una? las van levantando botón derecho start ya y luego ya las pueden ir cableando ¿se fijan cuando levantan las máquinas las levantan el virtual box también? tiene que descargarlo del FTP es el modelo C2691 es un archivo .bin y hacen lo mismo que hicimos con la máquina virtual pero EOS router EOS router le iban levantando después máquina a máquina y para cablearla a cualquier porto del switch ¿cierto? después van tomando el cable de las máquinas que van levantando y conectan de tarjeta a tarjeta así así de simple ¿no? ¿se dan un montón de cable? ¿sí? de cable a cable a cualquier puerto el taller más básico que quiero que hagan es que hagan ping entre las máquinas en GNC3 ¿qué error le dio? vamos a ver y lo vamos a resolver el ejercicio más sencillo más sencillo que hagan pispos ¿cierto? un pispos entre ellas el servidor creo que dice que ya está conectado al servidor no sé ahí po Ethernet switch mira en la pestaña switch Ethernet switch los switch ya están ¿sí? el servidor ¿sí? sí, pues sí y no me pecan ah aaaa jajaja jaja jajaja jaja 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 el servidor de Vamos a resolverlo. La mayoría parece que ya está terminando la configuración del router. No era muy difícil, ¿cierto? Lo que dimos, ¿cierto? Levantamos el router y configuramos la dirección de puertas de enlace, ¿cierto? Claro que vendría siendo gateway para los equipos. La misma dirección de gateway que tienen los demás dispositivos de la red. No estoy seguro, reviso y veo mi dirección de gateway. En este caso, la mía es la 1.1. El router, ¿cierto? Se levanta, luego se activa la consola. Una consola que trae y configuran. Como me comentaba hace un rato atrás, Francisco, no hay que apresurar mucho los comandos, ¿cierto? Sino que ahí tranquilamente. ¿Y son tarjetas de qué tipo? Fast Ethernet. ¿Ya? No, kika. ¿Sí? ¿De dónde lo puede? ¿De qué IP tiene el cliente como gateway? ¿La vio? ¿Bajo los cortafuegos del cliente? ¿Ya? Y conecto. Miren, algo bien sencillo. Le puse IP a la fase 3.0.0, ¿cierto? Conecto. Conecto a un puerto del switch. Y por lo tanto, estoy simulando el acceso al router exterior. Y llegamos. Llegó el router. ¿Bien hasta ahí, cierto? Sí. ¿Sí? Muy bien. Hagamos una loopback para simular tráfico. ¿Ya? Vamos a hacer una loopback. La vamos a notar también ahí. Tal como la que hicimos en el taller de CCNA3. ¿Ya? Vamos a hacer una loopback en el router. Para simular que tenemos tráfico al exterior. ¿Y eso vamos a hacer? Ahí la vamos a notar. Voy a hacer una loopback 0. ¿Cierto? Y la IP. 200, 200, 200. 2. Máscara 30. ¿Ya? Hagan la loopback. Levántenla. Y después de los clientes. Hay que hacer un pin en esa dirección. Simulamos que. Llegamos a una nube. Loopback 0. Ahí la vamos a hacer. Interface loopback 0. ¿Cierto? IP address. 200, 200, 200, 200. 2. Máscara 30. Terminan 252. ¿Cierto? Sí. No. True down. ¿Cierto? Y haga un pin en esa dirección. Desde el cliente. Porque nosotros estamos probando. A la puerta de enlace. Hacemos pin a la dirección de loopback. Simulamos tráfico externo. Ya. Prueba ahí un pin de un cliente. Y tenemos que llegar a la luz. Interface loopback 0. La IP. No chudado. Interface loopback 0. IP. Y levantar la tarjeta. Bien. Bien. 200, 200, 200. Sí. Sí. Dice el profe. El hombre. No está llegando. No está llegando. ¿Levantaste la tarjeta? Ya. La pregunta es. ¿Cómo nosotros podríamos hacer salir. Cierto. Este router. Al exterior. Al exterior. Nosotros nos vamos a encontrar con algo. En GNC 3. Miren. En GNC 3. En los dispositivos. Se van a encontrar con una nube. Una cloud. En los dispositivos. Hay una nube. Una cloud. ¿La billarra? Una nubecita. Una cloud. Esa cloud agríguele. Agréguele a la topología. ¿Ya? ¿Ya? ¿La agregamos? ¿Cierto? Vamos a simular tráfico a internet. ¿Ya? Entonces. Recuerden que nosotros. Nuestro router. Estamos llegando a la puerta enlace. Estamos llegando a una loopback. Estamos simulando tráfico. Pero la pregunta es. ¿Cómo yo podría hacer salir. Esta topología al mundo real. ¿Cierto? Que salga al exterior. Por lo menos. O que este router se conecte con el mundo exterior. ¿Cierto? Que es el gran desafío que queremos lograr. Para eso agrego la nube. ¿Ya? Ya la nube, jóvenes. Que aparece ahí. Vamos a configurarla. Pincha la configuración de esa nube. Botón derecho. ¿Ya? Y. Lo que les va a aparecer. ¿Cierto? Ustedes tienen que seleccionar. La tarjeta. Física. De su equipo. La Ethernet. O Ethernet. Del equipo. De su equipo físico. ¿Qué tarjeta tienen ustedes los PCs físicos? ¿Dónde sale eso? Agréguelo. En añadir. Ahí viene. ¿Cierto? La añaden. Y le dan OK. Para ustedes se llama conexión de red local. ¿Cierto? Y conectan ahora. Su tarjeta de red. Fase Ethernet 0.1. Porque la 0.0 ya la ocupamos. ¿Cierto? La 0.1. La conectan. A la interfaz. Que aparezca disponible. De la nube. Así. No. Pues mira. Tienen que ir. A la tarjeta. Fase Ethernet. 0.1. 0.1. Quiere que conectamos recién. ¿Cierto? El router. No to down. ¿Sí? Y la vamos a dejar. De tipo IP dinámica. ¿Cómo pongo IP dinámica. En una tarjeta de red? Porque nosotros hacemos IP address. ¿De la HCP? ¿De la HCP? ¿De la HCP? ¿De la HCP? De la HCP, por. ¿Y la HCP? ¿De la HCP? Nada más. Nada más. IP address de HCP. Con eso yo la dejo en forma dinámica. ¿Ya? Entonces. Esa tarjeta del router. Va a asumir un IP. De la red. Corporativa. ¿De la HCP? ¿De la HCP? ¿De la HCP? Ahí la tengo. Mira. La 10.1.43. 142. ¿De la HCP? ¿De la HCP? ¿De la HCP? ¿Cierto? ¿Sí? Show IP interface brief. Entonces cuando hago un Show IP interface brief. Me doy cuenta de algo. Tengo una tarjeta SpacerDenet. Con una dirección IP estática. ¿Cierto? Y la fase del S01. Tiene una dirección IP de la red local. ¿Cierto? ¿Tiene IP? ¿Por qué estamos conectados a la red? ¿Te doy IP? Ahora sí. Ve la tarjeta de red. ¿Qué tienes? Un Show IP. ¿En el IP? ¿En el IP? No, yo. ¿Por qué está pagada la tarjeta? No, no. ¿Por qué? Está pagada. Ah. ¿Por qué? ¿En el IP? ¿En el IP? ¿Qué dice? ¿Cardines en la red? 101. Ah, no. ¿Qué tal? ¿Que era 1? Sí, pues yo no. ¿No lo envías eso? Ah, ya, ya. De la silla va a ser la 1. ¿Estaba de esto? ¿Cien es uno? ¿Cien es uno? ¿Cien es uno? ¿De uno? Porque tenía todo configurado. ¿Cien es uno? Y no sé por qué le daba contra uno uno. Es como si un izquierdo. No entendía eso. Ahora sí, ¿cierto? Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, está con una idea dinámica, ¿cierto? Perfecto. ¿Cómo se llama? Ahí. ¿Puerta. ¿Puerta. ¿Por qué lo puedo? ¿Por qué la descripción hay? ¿Quién? ¿Por qué le programme? ¿Por qué? Ya, lo que quiero que hagan ahora, jóvenes, del cliente, háganle un ping a la dirección dinámica que tienen. Debería llegar, háganle un ping a su dirección, háganle un ping a la dirección dinámica. Por ejemplo, yo le hice a la 141, 142, y llego. Llego a esa tarjeta. Llega. Llegamos por un ping. Llegó. Llegó. Perfecto. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros jóvenes en el router para que conozca todas las redes del exterior? ¿Qué debo hacer? Sin enrutamiento. ¿Cómo hago para que este router aprenda todas las redes que vienen del exterior? Debo hacer una ruta por defecto. Y per road 0.0.0.0 con la máscara 0.0.0.0. ¿Y cuál será nuestro siguiente salto? ¿La lupa? No es la lupa. La 43.154, ¿no? La 10.1, 43.1. Porque nosotros estamos conectados a otro router, que es el router de Santo Tomás en este momento. Por eso estamos en la red corporativa. Al día 1.43. 10.1.43.1. ¿No llega? 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 Si llegamos al servidor FTP. ¿Dónde nuestro router? ¿Dentro router? ¿A cuál? ¿A la 10.1.43? 10. Respóndenos. Sí, responde, ¿cierto? Sí, sí, responde. ¿Responde? Sí, se llega. ¿Llega? Sí, igual llegué. Ya, perfecto. Sí, lo hizo. 5 de 5. Llegamos. Entonces significa que este router está en el mundo real ya, ¿por? 4 de 5. ¿Sí? ¿Significa que este router ya está en la red? Sí, responde. ¿No se quiere? O sea, el cliente ya lo puedo conectar a la red. Claro, si no tenemos problema cortafuegos, deberíamos llegar. Sí, pues normal que se pierdan. Pero mira, yo llego al servidor FTP. Y llego a la puerta de enlace, a la 10.1.43.1. También puedo. También puedo llegar. ¿Para qué quería demostrar esto? Nada más, es que este router, ¿cierto? Tendría la red toda de Windows y saldría en este lugar. ¿Cierto? Por lo tanto, ese sería nuestro router de borde. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Saben bien? ¿No está en el borde? ¿No está en el borde? Si el router le hace un ping a la puerta de enlace, ¿le puede ser ping a los demás dispositivos de la red? ¿Entre routers podrían hacer ping a los ustedes? ¿Compruiden? ¿Desde los routers? ¿Desde los routers? ¿Abró un ping a los compañeros? ¿Desde dentro del router? ¿A la dirección de los compañeros? ¿A la dirección pública? ¿Cuál es la dirección pública? Sería esta. ¿La que te está dando dinámica? ¿Por acá? Para poder terminar el laboratorio, primero, a ver, lógicamente grabaron en el router. Grabaron. Eso es lo primero. Graben. Ya. Y una vez que grabamos, ahora apaguen todo. Puedo apagar de uno en uno o con el botón stop apago todas las topologías. Toda completa. ¿Y no les pasa nada? No les pasa nada. Se van apagando. ¿Ya? Ahí van a empezar a apagarse una a una las máquinas. De ahí, guardo el taller. Que es la primera parte. Y ahora pasamos a la parte Linux. Vamos a hacer como una hora más de configuración. Aproximo a las 10 y media vamos a estar listos. ¿Ya? Y terminamos con Windows. Terminamos. O ahora. 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 Esto no lo toco más. ¿Cierto? No borro la topología porque vamos a seguir trabajando con la misma. Ojo. Ahora si las máquinas pues las meten la topología no más. ¿Cierto? De hecho las de Windows como no las tocamos te da el tiempo para ponerte el día. Listo. Cierro el taller. Listo. Nada más. No. El suite no se apaga. El resto apague todo. Ahora vamos a empezar a hacer las máquinas Linux. ¿Verdad? Sí.